Banco Mundial le pone el pie a México y es que luego de la reacción donde México finalmente demostró ser una economía de momento más sana que la de Estados Unidos, con el superpeso y también con la inflación, la cual a pesar de que fue a la alza en el mes de abril, lo que también hay que ver es que fue mucho menor que en los Estados Unidos. Esto debido a un tema en particular, el tema de la inversión extranjera directa. ¿Esta por qué se viene así como aguacero a México? Bueno, sobre todo por el tema del Netshoring, la llegada de numerosas empresas, las cuales ya vemos con presencia, sobre todo podríamos hablar del sector automotriz, el cual sin duda apunta a México para ser la punta de lanza a nivel mundial. Ya es el top, pero apunta para que México sea el número uno de países que importan, que están enviando al extranjero vehículos y que también, bueno, finalmente ha demostrado México que es punta de lanza en el tema de ensamblaje. Es decir, que traigan las múltiples partes de todos lados y aquí en México sea donde se dé el proyecto final para vehículos de diversas marcas, tanto gringas, también decenas de empresas chinas, japonesas, alemanas, de todo. Bueno, pues el Banco Mundial ha empezado a crear una narrativa, la cual intenta vender que hay un riesgo o que México sí está creciendo, pero no tanto, porque aseguran, esperaban que el primer trimestre de este 2024 ya estuviera inundado de inversiones y asegura el Banco Mundial que esto no ha sido, con lo cual llama a tener cautela con lo que se espera de la inversión extranjera en México para este 2024. De esto hoy nos va a platicar David Solano. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. De Banxico. Y es que es algo muy importante que hay que analizar, ya que, pues, estos últimos días salió un comunicado, pongámosle así, de parte del Banco Mundial, quien ha, pues, recortado prácticamente las alas, todas las esperanzas que ha tenido México en los dos últimos meses, porque recordemos que México ha tenido un muy buen avance económico. Por ejemplo, tenemos el caso del superpeso, todos estaban esperando que se repuntara por arriba de los 17 pesos por dólar, cuando la verdad fue totalmente diferente. Vimos que ya estaba rozándole ya esta barrera de los 15 pesos, ya estaba por llegar, no sé, todos esperaban que llegara a los 15, 90 pesos. Estuvo muy cerca, llegó a estar, hasta, cotizándose hasta en 16.30 pesos. Y eso, obviamente, marca que el peso mexicano y la economía mexicana va en buen camino, e incluso, pues, en estos últimos años, la economía extranjera directa aquí en México se ha impulsado gracias a la práctica del famosísimo Nearshoring, y que, obviamente, ha apoyado mucho tanto a la economía nacional como a la economía de muchos mexicanos. Y es que, regresando a este tema del Banco Mundial, decimos que le cortó las alas prácticamente, porque recortó todas sus perspectivas económicas con enfoque en México, y no solo en México, también, pues, en toda la economía para, pues, la región de América Latina. Y es que, pues, hay muchas interrogantes muy importantes que hay que hacernos, como lo podría ser, pues, ¿qué implicaciones tienen estas decisiones? O también, pues, ¿cómo va a afectar esto a todas las economías locales y también a sus habitantes, incluso? Porque en el informe que lanza el Banco Mundial, pues, se recalibran las expectativas de crecimiento económico para México y para toda Latinoamérica, incluso. Y es que, en este mes de enero, el pasado enero de 2024, pues, el Banco Mundial venía pronosticando un crecimiento importante del Producto Interno Bruto, cerca del 2.6% para todo 2024. Y en el último informe que lanzó, recortó esta cifra a solo 2.3%. Y sí, se suena que no es un cambio así de que muy drástico, pero en términos económicos, en términos financieros, vaya que sí afecta mucho. Ya tomándolo con un punto de vista más en materia financiera, en este caso, pues, un recorte a este pronóstico del crecimiento del Producto Interno Bruto, ahorita enfocándonos aquí en México, pues, obviamente, sí afecta. Porque eso está diciendo que la economía no está lo suficientemente desarrollada como para seguir explotando este Producto Interno Bruto. Y que lo bajen, o sea, solo bajó un punto 3%, pero, pues, en dado caso, sí tiene mucho significado. Y es que, obviamente, esta tendencia de bajas también se ha reflejado en las estimaciones, incluso para el próximo año de 2025, donde se va a mantener una expectativa de crecimiento de solo el 2.1%. E incluso ya para los siguientes años, 2026, 2027 y 2028, esta tendencia bajista también se hace presente, ya llegando por debajo, o sea, un pronóstico por debajo del 2% en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y yo creo que esto lleva, va de la mano con muchos otros factores, porque recordemos que ahorita también incluso está el tema de las importaciones de crudo mexicano hacia Estados Unidos. Y, obviamente, eso es algo que no le está gustando a Estados Unidos tampoco, porque ya no están robando tanto petróleo como nos robaban antes. Y, pues, yo creo que también va mucho de la mano con esto, porque están diciendo, ah, bueno, ya no te podemos agarrar tu crudo. Ah, bueno, pues, te bajamos las expectativas en este caso. Y es que, obviamente, toda esta situación, pues, no es muy alentadora, que digamos, para la economía nacional. Porque, pues, volvemos a decir, pues, el Banco Mundial ha revisado a la baja también la previsión de crecimiento para América Latina, incluso para la zona del Caribe, reduciéndola de, pues, un modesto 1.6% para este año 2024, desde 2.3% que ya se había estimado. O sea, antes el crecimiento para estas regiones era del 2.3% y ahora se recortó hasta 1.6%. Y vaya que eso sí es un recorte muy drástico, sí es un recorte muy importante. Y vamos a tener, hay que, pues, tenerlo más checadito este dato, esperando, obviamente, a que estas previsiones no sean correctas y que incluso el crecimiento sea de un mayor porcentaje a los que se está prediciendo por el Banco Mundial. Y es que, obviamente, estas revisiones se atribuyen a varios factores, incluidos los bajos niveles de inversión y consumo interno. También las altas tasas de interés y los enormes déficits que manejan los bancos centrales de cada país, pues, obviamente, afectan mucho a estos pronósticos. Y es que también tenemos varias opiniones encontradas, como lo puede ser la del jefe del Banco Mundial, en este caso para América Latina, pues, de William Maluni, que destaca que la región no ha logrado abordar los problemas estructurales que la aquejan como, pues, los bajos niveles, que podrían ser los bajos niveles de la educación, también una infraestructura deficiente y también los altos costos de inversión. Pues, yo creo que, en este caso, México ha estado, pues, ha estado invirtiendo mucho para, en este caso, impulsar la inversión extranjera directa. Digo, no por nada ya llegó al top otra vez de los mejores países que más tienen inversión extranjera directa. O sea, no digo que sea perfecto, no digo que, pues, ya estamos en la cima, pero, digo, se le han estado viniendo echando las ganitas últimamente. Y, pues, según Maluni, pues, estos obstáculos continúan limitando el potencial de crecimiento y de desarrollo en toda la región. Y, más, precisamente, para el caso de México, pues, a pesar de toda la demanda interna vigorosa, incluso, pues, el crecimiento económico se prevé que se vaya a moderar. Pues, el Banco Mundial destaca que la relocalización de las cadenas de suministro, o, en otras palabras, como se le conoce ya mundialmente el near shorting, pues, no ha generado un repunte esperado en la inversión extranjera, lo cual es muy falso. Bueno, en el caso de México, pues, el near shorting es la principal fuente de inversión extranjera que se ha dado. Por ejemplo, un caso muy, muy claro, nos vamos a trasladar un poquillo al sector automotriz, que, igual, el sector automotriz aquí en México es uno también de los que más ha sido impulsado por el near shorting, y también por todas las políticas de importaciones que se han dado aquí en México. Pues, en este caso, la empresa china que hace carros eléctricos BYD, que recientemente no tiene mucho que llegó aquí a México, pues, está analizando ya la opción, incluso, de instalar una megafábrica aquí en México para saldar la producción de autos eléctricos de esta marca. Y eso, pues, en otro aspecto, yo creo que tendría que ser una valoración de varios años, a lo cual BYD ya está casi segura que quiere poner su planta aquí. ¿En dónde? No se sabe todavía, pero, pues, ya está la valoración, y ya están viendo, pues, o sea, están tomando en cuenta esa inversión aquí en territorio mexicano. Y, pues, según Maluni, también, pues, esto plantea muchas preguntas sobre la competitividad que hay aquí en el país y también la necesidad de mejorar el entorno empresarial. Pues, se destaca, pues, la importancia de fomentar la competencia en la región como un medio para impulsar la productividad y el crecimiento económico. Más, sin embargo, pues, el informe señala que los altos niveles de concentración empresarial en la región, especialmente lo que es Chile y también México, pues, limitan mucho lo que es la competencia y, obviamente, elevan los precios para los consumidores, incluso. Pues, el Banco Mundial también advierte sobre otros desafíos, aparte de los que ya hemos planteado, que enfrenta toda la región, o sea, ya no solo México, en este caso, sino toda América Latina, el Caribe, como lo pueden ser las tensiones geopolíticas. Y esto, obviamente, hay mucha razón en ello. Pues, también pueden ser las interrupciones del transporte marítimo, que también ha sido un problema últimamente, y también los efectos que hay en el cambio climático. Yo creo que esto no afecta directamente, pero sí ha de tener un grado de afectación en todo, pues, en la economía, prácticamente. Y es que estos factores, obviamente, podrían exacerbar aún más las dificultades económicas aquí en América Latina. Y, pues, ya para concluir, pues, obviamente, el informe que trae el Banco Mundial, pues, hace que se pinte un panorama más sombrío para México y para América Latina. Porque, pues, esos recortes de los porcentajes del Producto Interno Bruto, pues, marca un episodio más desalentador a lo que se está viviendo realmente aquí en el país. Y es que los recortes en estas proyecciones de crecimiento, también con los obstáculos que hay actualmente, porque eso es importante decirlo, obviamente, no es todo color de rosas, acepto que hay, pues, muchos obstáculos todavía por enfrentar, lo cual se está haciendo ya ahorita, pues, ya todos esos obstáculos se están resolviendo prácticamente, pues, sí plantean importantes interrogantes sobre el futuro económico de toda la región y, pues, la necesidad de abordar urgentemente estos problemas estructurales. Pero, bueno, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, por favor, dejen su like, dejen su manita arriba, eso es muy importante. No olviden también suscribirse al canal. Mi nombre es Dair Ramírez, nos estamos viendo como siempre en el siguiente video.